¡Motoshop BRC abre sus puertas en Petén! Con una increíble sala de ventas ubicada en el kilómetro 1, Centro Comercial Metroplaza Mundo Maya, Flores Petén, en el local número 65. Dicha mototienda cuenta con diferentes accesorios biker, como cajuelas, cascos, guantes, chumpas y un amplio stock de repuestos, así como un taller mecánico. Asimismo, fueron todos reunidos para dar por inaugurada esta nueva mototienda, realizando el corte de la cinta simbólica. Muy buenas tardes, hoy estamos acá en una nueva mototienda BRC, acá en la localidad de Petén. Estamos en el Centro Comercial Mundo Maya, estamos muy contentos de aperturar un nuevo punto en esta localidad para tener nuestras motocicletas, nuestros accesorios y repuestos de las marcas H&M, San Jan, Pento, Cayo, que distribuimos, como también accesorios de la línea Shaft, casco Zoom, tenemos la marca Furious, también que ponemos a disposición, asimismo también todos los repuestos de las marcas que vendemos. Estamos contentos de poder aperturar una nueva tienda y los esperamos acá, que nos visiten. Tenemos ofertas especiales por inauguración a todas las personas que están en Petén. Pues esta es la segunda tienda que aperturamos acá en Petén, ya tenemos una en San Benito, la cual no pueden seguir visitando. Pero hoy estamos en un concepto de centro comercial, en la cual los invitamos a que nos vengan a ver y que se lleven un excelente servicio en nuestra parte.